a lo largo de estos años. ¿Y qué significa para usted hacerse cargo de este caso? 16 años de impunidad, habiendo resuelto otros casos también de una similitud. Bueno, nosotros no dudamos un segundo de ayudarlo a Asunción. Es un trabajo difícil, pero no imposible. Así que creemos que podemos colaborar en base a nuestra experiencia y, bueno, no se puede no ayudar. Así que ahora es ponernos de acuerdo. Y yo digo algo público que siempre me interesa decir. Lo que importa acá es la familia. Y yo veo internas que no debe haber. Veo que hay caminos diferentes, ¿no es cierto? Tanto de una querella o de la otra parte de la universidad. Entonces, lo que yo creo que si nos ponemos de acuerdo y trabajamos conjunto todo, este caso va a ser esclarecido. Pero si durante 16 años no se pudo, es porque algo está mal. Entonces, lo que uno pretende es que eso se corrija. Yo ya tengo la causa a partir de hoy. Y, bueno, creo que en unos días vamos a dar respuesta e indicar el camino, porque no hay nada que no se pueda ver. Hay que trabajar nomás. Eso no significa que los abogados que han intervenido hayan estado mal. No estoy haciendo una crítica. Digo que hay que aunar criterios para que esto se solucione. Se habla de una mujer que lo acompañaba esa noche a Sergio Ábalos y está desaparecida. Sí, son toda hipótesis que no se sabe quién es y su identiquí. Yo creo que lo importante en una investigación son los primeros días. Yo no entiendo, no tengo explicación de cómo la familia va a ser querella antes después de cinco años. Eso es algo que no entiendo. La querella tiene que haber sido el primer día. Pero creemos que vamos a dar una solución y que vamos a aportar algo interesante. Abogado Heredia, usted participó desde el principio en el caso de Daniel Solano, este muchacho joven, al igual que Sergio, desaparecido a 250 kilómetros de acá, en Choele. ¿Qué puntos de contacto tiene el caso Solano con el caso de Sergio Ábalos? El caso que quiso atribuir la justicia a Río Negrina era que el único es que se lo sacan de un boliche. Pero nosotros, vuelvo a reiterar, nosotros el día 18 de enero ya habíamos hecho una denuncia contra 40 personas y nosotros esclarecimos el crimen en mayo. Lo que se demoró fue el juicio, pero nosotros en mayo ya sabíamos el nombre de los asesinos. Eso no sucede en el caso Ábalos. Entonces, lo que sigue es la igualdad del boliche, pero son totalmente diferentes y es por eso que la justicia no aceptó la competencia federal y ellos fueron condenados por homicidio a cadena perpetua. Pero estamos convencidos de que vamos a colaborar para bien en la causa Ábalos y vamos a aportar nuestra hipótesis. Usted estuvo allá, acampando, nosotros lo vimos, fuimos testigos de eso. Cinco años de su salta a Choele ha hablado de esa posibilidad, no digo de cinco años, pero sí de venir y mantenerse en Neuquén por el caso de Sergio. Y eso le dije a la familia que estamos dispuestos a hacer el mismo sacrificio. Yo vi la muerte de Gualberto. Yo lo enterré a Gualberto. Entonces sé lo que significa para la familia. Entonces hay algo que también quiero decir. Acá lo más importante es la familia. No es ni la universidad, no, no es la familia. Y veo que muchas veces las familias no son los importantes en esta causa. Se mezclan las ideologías, los conceptos. Acá lo importante es la familia, Asunción. Así que nosotros con ese criterio creemos que sí vamos a dar un aporte importante con el doctor Aparicio. ¿Un caso tan difícil como el de Sergio, con qué estrategia comienza a trabajar? ¿Cómo? ¿Con qué estrategia comenzaría a trabajar? Bueno, nosotros vamos a revisar la causa ahora y vamos a darle por escrito una opinión para nosotros qué es lo que sucedió y cuáles son las falencias de la justicia. Porque nosotros queremos saber, por ejemplo, si hubo informe de la universidad. Y creo que no lo hubo. Entonces hay que informar. Nosotros, el caso Solano estuvo a disposición de la prensa siempre. Bueno, yo creo que lo mismo debe pasar con el caso Ábalo. No hay una explicación lógica por qué se demoró 16 años. No lo hay. Y yo estoy en contra de eso. Entonces no puede haber... Mirá, yo ayer hay algo que me sorprendí, no sé si ustedes se vieron. Yo estuve en el aeropuerto ayer. Y vos tenés que pararte frente a los televisores. Y va a haber los cientos de gente desaparecida. Y hay una total indiferencia. El único que estaba viendo era yo. Entonces no puede pasar. Hoy está de moda el contrato social, viste, que habla. Bueno, una persona desaparecida y un incumplimiento de un contrato por parte del Estado. Entonces es realmente aberrante que 16 años no haya respuesta de un hecho delictivo. Porque en el fondo estamos hablando de un hecho delictivo. Esto también nos demuestra que la justicia no tiene capacidad de investigación. No la tiene. No la tiene. En el caso, cuando se hace la sentencia del caso Solano, rechazando la competencia, la jueza federal dice, el juzgado federal no está en condiciones de agarrar el caso Solano. Hay un solo juez, un solo secretario. Entonces hay que preguntarse, ¿estaba capacitada la justicia provincial para investigar el caso Avalo? No, la justicia está para investigar el robo del celular. No encuentran una mosca en la nariz. Son unos inútiles, en otras palabras. Entonces una querella puede aportar. Nosotros aportamos 400 testigos en el caso Solano. Entonces es cuestión de estar, nada más. Gracias.